Dando cumplimiento cabal al compromiso que el alcalde Julio César Chávez Padilla tiene con las niñas y niños guadalupenses, las distintas áreas de la Administración Municipal impartieron cursos de verano con el interés de promover el arte, la cultura, el deporte y, por supuesto, los valores, entre la niñez del municipio de Guadalupe. Es así que el Instituto Municipal de Cultura, el DIV Guadalupe, la Dirección de Promoción y Difusión de los Valores, así como el área de bibliotecas, concluyeron los cursos que impartieron a cientos de niños guadalupenses. Luego de tres semanas de actividades en el Instituto Municipal de Cultura, a manera de evento de clausura, organizaron una exposición en el Jardín Juárez con antifaces de yeso y dibujos, como resultado del trabajo realizado en el Taller de Artes Plásticas, así como presentaciones de baile, teatro y música. En su mensaje, Raúl Guerrero, encargado del Instituto, agradeció la confianza de los padres de familia de los 104 niños de 6 a 12 años que durante tres semanas vivieron experiencias únicas como una introducción a las artes. En tanto, en la velaria del Parque La Purísima, el DIF Guadalupe presentó distintos números con el que los niños expusieron sus aprendizajes de talleres como expresión y movimiento, así como música y canto, sin faltar danza y jazz, mientras que también se expusieron los trabajos de los talleres de manualidades, pintura y creatividad. Estrella Martínez Alonso, directora de la institución, felicitó el desempeño de los 75 niños que por espacio de dos semanas hicieron del DIF Guadalupe su casa para aprender a divertirse y al mismo tiempo que reconoció el alcalde Julio César Chávez Padilla y a la presidenta honorífica Susy Solís por promover entre las niñas y niños del municipio el sano esparcimiento y los valores. Martínez Alonso invitó a los padres de familia a inscribirlos a los cursos que se imparten de manera habitual en el DIF Guadalupe. De igual manera, ya teniendo las políticas de inclusión que se implementan desde el Ayuntamiento de Guadalupe, estas actividades lúdicas se extendieron también a las comunidades de Tacualeche y Zóquite, donde más de 150 niños también participaron en los cursos de verano. Con estas actividades se cumple con la indicación del presidente municipal, Chávez Padilla, de trabajar en acciones que fortalecen el tejido social y la prevención del delito, así lo manifestó Diana Galavistinajero, Secretaría del Bienestar Social, durante el acto de clausura de los cursos de verano en la comunidad de Tacualeche, donde la Dirección de Promoción y Difusión de los Valores coordinó todas las actividades. Finalmente, en la comunidad de Zóquite, con una verbena popular y actividades artísticas, personal del área de bibliotecas del municipio llevó a cabo la clausura correspondiente de sus actividades en las que niñas y niños participaron en cursos de lectura. Con este proyecto de cursos de verano, el Ayuntamiento de Guadalupe, que encabeza el alcalde Julio César Chávez Padilla, ratifica su compromiso de implementar estrategias y políticas encaminadas al beneficio de la niñez guadalupense, todo con el objetivo de construir una ciudad familiarmente sostenible. Gracias por ver el video.